Surf and Rock, media, live streaming, radio, video en HD, plataforma web, 100% digital, surfandrock.fm Surf and Rock, live streaming, surfandrock.fm Y arrancamos un nuevo live streaming en vivo y en directo en el estudio parafina de Surf and Rock Para presentar con un fuerte aplauso a Luchi Cosoleto, ya está aquí con nosotros Luchi, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Un placer tenerte aquí nuevamente en el estudio parafina Bueno, gracias Bueno, vení de viaje, ¿no? Estuviste ahí por California hace poco, entrenando Sí, estuve allá como un mes, un poquito más, entrenando, la verdad que fue increíble, muy bueno Viajando ahí con Evelyn también Sí, estuvimos con Evelyn, sí, re buena onda, con Evelyn y con Mati estuve Con Mati y Canto Sí Bueno, ¿y por dónde estuvieron? Ahí recorriendo playa San Clemente Claro, bueno, nosotros paramos en San Clemente y entrenábamos casi siempre en Lowers Que bueno, es una ola increíble, va mucha gente, se llena la verdad Pero no, podés surfear igual todos los días, encima siempre entrenábamos ahí con Neco Pararats Que es re local Y bueno, para entrenar es una de las mejores olas También surfeamos en otros lugares, pero ahí casi siempre en Lowers Bueno, ¿y qué tal el nivel de las olas? El entrenamiento ¿Cuántos días estuvieron ahí en California? Más que un mes, entrenando las olas, la verdad que uno de los mejores viajes que tuve de surf Porque eran olas perfectas, con fuerza, eran olas de calidad, ¿no? Que te ayudaban mucho a mejorar porque eran olas de línea Nada, que para hacer un montón de maniobras Y mirando a los pro adentro del agua que también te ayuda un montón, es increíble Ahí se aprende bastante, ¿no? También, mirando Sí, demasiado Diciendo, bueno, misma ola, pero ¿cómo hacés eso? Sí Bueno, ¿y qué tal ahí el nivel con los locales? Cuando empezás a hablar con ellos Con respecto a Argentina, que te van entrenando ¿Qué te dicen cuando le decís Soy de Argentina? Ahí a los locales en California Bueno, mirá, la verdad que la gente allá Toda muy buena onda dentro y fuera del agua Y sí, cuando me preguntan ¿De dónde sos? Porque por ahí te ven así Y no sé, algunos me empezaban a hablar en inglés Como si yo fuese de ahí Pero ahí yo les decía, no, soy de Argentina Y hay algunos que me decían Pero allá hay mar, ahí, no sé Pensaban que no había mar acá Y me dicen, ah, bueno, pero ¿dónde surfeás ahí? Y ahí les tenés que decir Sí, sí Puerto Cardiel, loco Sí Mar del Plata ¿O no? Sí, la mayoría no sabían que surfeábamos en Argentina Pero bueno, algunos igual Bueno, ¿y contenta con este viaje? Sí, la verdad que sí, muy contenta La pasé muy bien Surfeamos mucho y disfrutamos ¿Y después te fuiste para México, para Los Cabos? ¿Ahí estuviste compitiendo? Sí, en Los Cabos, en un QS y en El Salvador ¿Y qué tal ahí, México? México, buenísimo Ya la segunda vez que voy a Los Cabos Bueno, el mar, la verdad, tocó medio malo Bastante Comparado con el año pasado, casi que no había olas Estaba difícil Pero bueno, después de ahí me fui a El Salvador Que la verdad que es la primera vez que voy Y ya con ganas de volver, pues esas olas son increíbles ¿Ahí también con el mismo team? Estabas con Evelyn y con Mati Con Evelyn sola, porque era un QS de mujeres Bien, ¿y qué tal? No, buenísimo La verdad que El Salvador estuvimos en Punta Roca Que es una derecha larga, increíble Encima justo tocó un suel Muy bueno, por suerte Bueno, entrenando con todo Ahora me imagino el invierno, Mar del Plata Te estás metiendo al mar O venís ahora de la playa de California De México, El Salvador Y poco ahí en Playa Grande Poco en Puerto Cardiel Y bueno, mirá, llegué hace unos días Ahora me voy el fin de semana para Mar del Plata A morir un poco de frío en el agua Y después la semana que viene, por suerte Ya me voy a Brasil, a Floripa No tanto calor, pero bueno, un poco más que acá Bien, ¿ya? ¿La semana que viene? Sí, el 7 ¿Ahí vas a entrenar o vas a algún tipo de competencia? Voy a entrenar y cualquier campeonato que haya ahí en Brasil me anoto Así que, a todo A todo Pero sí sé que te estás preparando con todo Ahora para los QS, ¿te vas para Europa? Sí, me voy para Europa Después de Brasil Sí, después de Brasil me voy a Europa Primero Inglaterra Después España, Francia, Portugal y Marruecos Ah, bien Metida con todo Sí, por suerte O sea, cinco QS Cinco campeonatos Sí, un mes y medio de casi un campeonato por fin de semana Y ahí, bueno ¿Cuál es el objetivo? ¿Empezar a rankear? ¿Empezar a competir en otro nivel? Sí, bueno Este año empecé con así A correr bastante fecha del QS Así que, bueno, nada Es tratar de empezar a tener ranking Que me vaya bien Conocer más o menos en diferentes olas Porque vas surfeando siempre en olas diferentes Conocer y tratar de aprender siempre a competir mejor Y bueno, nada, experiencia Experiencia ¿Arrancás primero en Inglaterra? Primero Inglaterra, sí ¿Y fuiste ya alguna vez a Inglaterra a surfear? No ¿O es la primera vez? La primera vez que hoy fui Solo a Europa fui a Francia a surfear Y ahora voy a recorrer bastante ¿Portugal, Francia, España? Ni Marruecos, Inglaterra Bueno, ¿esto a partir de cuándo? Me voy el 7 de agosto Poco tiempo en Argentina, realmente, ¿no? Este año Sí, por suerte sí Hay poco tiempo acá en Argentina Pero bueno, es lo que estás muy enfocada ya ¿20 años, Luchi? Sí, cumplí 20 este año ¿20 años metiéndole con todo? Y el apoyo que marcas te están acompañando Sé que Ripcarl es tu main sponsor Sí, bueno, Ripcarl Le quiero agradecer mucho Porque siempre me apoya para mis viajes A Oz Sport A El Faro A Hardcore A la Universidad del siglo XXI Y a Perkins Perki Perki, sí Bueno, ¿hay nueva marca? Nueva, sí Bueno, y vamos a empezar a cubrir ahí con Luchi también Algunos contenidos especiales en Surf & Rock Ahí vamos a estar metiéndole un poco a tu actividad Estamos también ahí en Surf & Rock Metiendo algunas fotos para que puedan ver también Tus viajes Te gusta bastante, ¿no? También la parte social de filmar, sacarte fotos con amigas Ya también de tantos años de competir y de viajar en equipo Sí, me encanta, bueno, hacer videos, fotos, todo para que todos vean los viajes Porque la verdad que viajar me encanta y me gusta mostrar lo que hago y lo que hacemos con mis amigas Que es increíble, por ahí hay gente que no puede hacerlo y está bueno, no sé, mostrarlo, me gusta Está bueno, ahí estamos mostrando algunas fotos de Luchi Esto es todo en Lowers en California Las fotos de una entrevista ahí en vivo Divertido, ¿no? Estar ahí viajando Estamos compartiendo ahí algunas de las fotos del viaje Sí, buenazo, en Lowers En Lowers Bueno, y conociendo ahí a Jordi, a distintos surfers importantes Sí, vimos a Jordi, a Coloje, a Lakey Peterson Estuvo Jesse Mendes, un montón, todos la mataban ¿Y con qué tablas estás compitiendo actualmente? A California me llevé, estuve con tres tablas nada más, llevé tres, cinco, seis No, una cinco, ocho, en Geneck Y ahora me va a hacer unas en Brasil, unas TBS Ah, qué bueno Y ahí, esta parte, estamos viendo ahí también algunas fotos tuyas de gimnasio Le metés también bastante entrenamiento fuera del agua ¿Hacés alguna rutina en particular o fuera del calendario de competencias? ¿Cómo te manejás con el gym? No, sí, siempre entreno fuera del agua, funcional Nada, cuando viajo trato de ir a un gimnasio Por ahí hay veces que vas por una semana, así, diez días a competir y no podés Pero cuando puedo trato de ir Así que en California, como estuve más que un mes, fui Está bueno, ¿no? Es un complemento Sí, a mí me ayuda un montón y me gusta encima Y acá, cuando venís para Buenos Aires o para Mar del Plata También vas al gimnasio Sí, siempre, gimnasio y natación Ahí sigo compartiendo algunas fotos de lo que fue este viaje Mucha GoPro, mucha selfie, ¿no? Con el selfie stick Mucho, sí, de todo Ahí caminando por... ¿Dónde es esta foto? Estamos viendo ahí Ahí... Unas vías de un tren Ahí es en Lower Espectacular Sí ¿Y ahí a cuánto estás del mar? No, ahí cruzás, no sé, 20, 30 metros, ahí está el mar Y pasa el tren Sí, también, tenés que tener cuidado Tenés que estar atentos Sí Bueno, lindo viaje Luchi, también ahora estuvieron con LASBA Bueno, vos participás activamente, ¿no? Con LASBA de distintas acciones Ahora se realizó el Día Olímpico en Buenos Aires Estuviste metiéndole un poco de stand-up paddle Sí, el sábado estuvimos ahí Estuvo muy bueno, la verdad Había un montón de deportes Que, bueno, todos hacían actividades diferentes Y nosotros, bueno, no podíamos disfrutar, así que nos metimos al lago a hacer un poco de stand-up paddle Un poco de stand-up paddle Y estaba hasta Horacio Rodríguez Larreta Sí, estaban ahí Bien, ahí tenemos algunas fotos para compartir de lo que fue este Día Olímpico Ahí con LASBA, pero también ahí participando activamente LASA, ¿no? También en equipo Sí, LASA también ¿Se metió al agua alguno de estos políticos o desde afuera para la foto? No, desde afuera nada más me metí yo y mi hermanito Pancho, nada más Ahí para demostrar un poco el agua, el surf, el stand-up paddle Sí, para tener un poco de frío Ahí lo vemos a Horacio con campera en la fotito bien Pero, bueno, no estaría mal la próxima que tomen unas clases Y no Stand-up paddle es apto para todo el público Además, ¿qué era? Una laguna, esto es una pileta En los lagos de Palermo ¿En los lagos de Palermo? Sí Bien Bueno, ¿se puede hacer stand-up paddle ahí? Se puede, sí Se puede, vayan todos para practicar un poco de stand-up paddle Y promocionar un poco el deporte ¿Y objetivos para lo que quede el año, Luchi? Y bueno, ahora es Brasil, después es Europa Y después siguen los QS, todavía no están confirmados Pero acá por Sudamérica, seguro ahí en Chile Ah, después también hay uno en Costa Rica Y nada, después ver a dónde hay otras fechas Ver a dónde va el destino Claro Bueno, queríamos invitarte Un placer, como siempre, tenerte aquí en el estudio parafina de invitada Y seguiremos ahí las charlas vía Skype, tal vez En el próximo viaje, tal vez te llamemos por Skype Desde Brasil, desde Inglaterra, Marruecos Desde Francia, ¿por qué no? Tener ahí un poco tu recorrido, un poco la intimidad también con fotos, con videos Todo lo que vayamos ahí cubriendo en surfandrock.tv Y bueno, estaremos ahí siguiendo las charlas, Luchi, como siempre Dale, sí, buenísima, muchas gracias a ustedes por todo Un placer tenerte aquí en el estudio parafina Buen viaje y buena temporada de olas ahí en Europa, ¿eh? Muchas gracias Bueno, Luchi Cosoleto aquí en el estudio parafina de Surf and Rock Estamos en vivo y en directo surfandrock.tv barra tv online